Música Siguen las fiestas de Villalba el lunes, último día de fiestas. Tenemos juegos tradicionales en San Pedro para los mayores, hinchables y trenecitos y juegos para los pequeños por el pueblo, baile bermú, la paella, con la charanga, la carga piñas, ¿me dejo algo chicas? Ah, la traca, la traca. La traca. Y el baile de tarde, ¿qué tal estás llevando a las fiestas? ¡Bien! ¡Viva las fiestas de Villalba! ¡Viva! Música ¡Viva las fiestas! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!